Mi nombre es Juan Carlos Mejía Figueroa, docente de Auro e Innovación Pedagógica de la Institución Educativa 51-7 de Los Pinos. En esta oportunidad estamos utilizando la plataforma Khan Academy a nivel de colegio. En vista que no tenemos muchas computadoras, lo hacemos acá en esta aula. Y en esta oportunidad estamos con los niños de Quinto Grau. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer la práctica que siempre lo hacemos. A ver chicos, todos a practicar. A ver, vamos a multiplicar en esta oportunidad. 3, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20. ¡Siguiente! 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 Gracias chicos, ahí, que nos ha dado los resultados de la Cama Caeni y aplausos para todos!